Hola amigos de Baúl del Sol, hoy nos encontramos con la diputada Fabiola Loesa Novelo, quien dentro de su trabajo legislativo ha logrado la aprobación de una iniciativa muy interesante porque tiene que ver en la vida de miles de personas en las zonas rurales. Diputada, buenos días, gracias por recibirnos y platíquenos, platíquenle al auditorio acerca de qué es la partería tradicional que hoy está ya considerada pues un patrimonio cultural del Estado aquí en Yucatán. Claro que sí, muy buenos días y muchas gracias por este espacio para poder explicarle al público que nos sigue y que le sigue a su portal. En efecto, la partería yucateca, más bien la partería tradicional yucateca es un patrimonio cultural intangible. ¿Esto qué quiere decir? Que con la iniciativa que se aprobó por unanimidad de los 25 diputados que conforman el Congreso, las mujeres que ayudan a otras mujeres para que sus nenes, como nosotros decimos coloquialmente, nazcan, serán visibles, reconocidas y el trabajo que ellas realizan que es de generación en generación, porque quienes hoy son parteras tuvieron que haber aprendido ese trabajo de sus abuelitas, de alguna tía o de alguna persona que las instruyó, que ese trabajo que realizan continúe de generación en generación y que le dé oportunidad a muchas mujeres de poder ser cuidadas con amor, con respeto, con lo que ellas son, porque en muchos municipios y en muchas comunidades del interior del Estado todavía mujeres acuden con las parteras para que puedan dar a luz. Bueno, y sobre todo que en ese sentido pues hablamos de personas maya hablantes, entonces ya el lenguaje obviamente pues sí representa una limitante en el tema de la comunicación y las parteras al ser personas de la localidad muchas veces pues siembran esa confianza, ¿no? Claro que sí, las parteras son de las comunidades de origen de donde otras mujeres acuden, muchas veces donde no se cuenta con un centro de salud o aún y cuando se tenga centro de salud por el mismo entorno en el que las mujeres nos desenvolvemos, porque yo también vengo de una comunidad del interior del Estado que se llama Teabo, donde también hay parteras donde acudimos para que nos soben o para que las traten o es que no lo puedo, o sea, es así y muchas veces por la confianza que le tienen a esta mujer que tiene pues muchos años o es muy conocida y además que son muy certeras, es lo que a veces yo digo como una mujer puede con sus manos, con el simple tacto, puede determinar qué va a ser un bebé o cómo puede determinar que ya está embarazada o que se está desarrollando bien o que hay algún problema con el embarazo. Entonces, es importante porque se atiende a mujeres mayablantes, se atiende a mujeres que muchas veces por el pensamiento un poco cerrado no acuden a la autoridad de salud porque tienen más confianza con las parteras y es en sí lo que buscamos con esa iniciativa, que se proteja a las mamás, que se proteja a las mujeres y que se evite en lo futuro violencia obstétrica, violencia familiar, o sea, todo lo que pueda ser mal para el desarrollo del embarazo y el alumbramiento. ¿Tenemos algún censo que nos indique cuántas parteras hay? Sí, el INDEMAYA tiene los datos con precisión porque como se trata de mujeres de comunidades rurales, mujeres mayablantes, el INDEMAYA tiene unos datos que conjuntamente con el sector salud también se trabaja en acuerdo. Nosotros en la investigación de la iniciativa pudimos advertir que existían aproximadamente 300 parteras, que esto con el tiempo puede actualizarse, puede tenerse un dato preciso y en comunicación con autoridades de salud, que les tuvimos que tocar puertas para hacerles del conocimiento que había una iniciativa de partería, en comunicación con diferentes personalidades que también contribuyen actualmente para que este trabajo se siga fomentando, se continúe preservando. Debemos darle esa importancia y es en sí la finalidad de la iniciativa el reconocerlas y visibilizarlas. Este tema de la partería tradicional aquí en Yucatán, bueno, ya está visible gracias a esta iniciativa, pero a nivel nacional viene siendo igual de importante. ¿Tiene usted idea de si su iniciativa ha despertado el interés de otras entidades del país para replicarla y que se lleve a cabo un trabajo similar? Y esta es una pregunta interesante y que platicaba con quien me apoya y me ayuda en los temas legislativos, en los temas jurídicos, porque hace unas semanas acudí al municipio de Tecash a un convivio, a un encuentro con diferentes parteras del sur del estado, porque cabe decir que Yucatán está dividido en jurisdicciones sanitarias por las diferentes zonas y en la reunión con las parteras del sur del estado, donde pude saludar a parteras de Tatiú, de Chaxinquín, de Oshkutskab, de Ticul, de Muna, de Teabo, de diferentes municipios, incluso de Tijméhuac, de Oshkutskab y de comisarías de Oshkutskab y de Tsukacab, estaba el presidente de una fundación, que es una fundación extranjera, que se interesa en capacitar, en apoyar, en incluso cada determinado tiempo, de concentrar a las parteras para preguntarles cómo están, para preguntarles cuántas personas han atendido, y ahí algo muy importante que me llamó la atención, que conocer a una partera de Tsukacab, que aseguró que en su vida, no tenía un dato preciso, pero dice, ya vi a más de cuatro, o sea, ya atendí a más de cuatro mil niños. Y la felicidad de esa mujer, cuando ve al niño que atendió entre sus brazos, ya lo ve convertido en un hombre jefe de familia, y le dice, estoy haciendo algo, es mi trabajo, y me gusta seguir trabajando. O sea, para ellas, el ayudar a otras mujeres a dar a luz, es su trabajo. Y ellas dicen, no nos pagan, no tenemos un ingreso emitido por una autoridad, lo que tenemos es la felicidad y el agradecimiento de otra mujer, de la familia de otra mujer, y cuando existe un apoyo, la autoridad municipal les brinda ese apoyo, y haciendo equipo con organizaciones internacionales, con los diferentes clubes rotarios, que también se han dado su interés para estos temas. Y bueno, hoy el trabajo legislativo que he hecho, y que en coordinación con los diputados, ya es hoy una ley, se puede iniciar y se puede continuar con ese reconocimiento de ellas. Bien, pues esta es solo una parte del trabajo legislativo, porque la diputada Fabiola también ha insistido en otro tipo de temas. Coméntenos, diputada. Así es, terminamos el primer año con 19 iniciativas, hemos terminado un segundo periodo con 9 iniciativas, y estamos trabajando en este tercer año ya de trabajo legislativo, en iniciativas muy sensibles, que buscan proteger a los menores de edad, a los niños, que buscan reconocer el trabajo de las mujeres, hay una iniciativa que presentamos, que ahí está en comisión, que se llama la iniciativa del reconocimiento Consuelo Zavala, que reconoce el trabajo, el desempeño destacado de mujeres que se dedican al área jurídica. Sí se reconoce el trabajo de juristas y de personas que han influido en la sociedad, pero también es importante reconocer el trabajo jurídico de las mujeres, de las abogadas yucatecas, de las mujeres que defienden los derechos de otras personas y que también influyen en la vida social y la vida de Yucatán. Y también iniciativas que busquen castigar a las personas que obliguen a los menores de edad a pedir limosna en las calles, a obligarlos a pedir dinero o incluso a trabajar. Y también hemos presentado la iniciativa que busca reconocer el esfuerzo, el desempeño y el trabajo de las mujeres policías, de las que cuidan las calles, de las que cuidan las entradas, de las escuelas para que nuestros niños y niñas y nuestros hijos estén bien, de las que cuidan y vigilan, que no se cometan delitos que afecten a otras mujeres. Son 700 mujeres policías que tiene la Secretaría de Seguridad Pública, adicional a las municipales que están al frente en las direcciones de policía de los municipios y las que están en las agencias del Ministerio Público y demás. Como también otras que buscan levantar los ideales feministas aquí en Yucatán. Continuaremos trabajando, continuaremos promoviendo iniciativas y también dándole voz en la máxima tribuna yucateca a los que hoy pues tienen esa confianza depositada en una servidora, en Fabiola Loesa Nobelo. Pues bien, amigos, ya lo escucharon y no es la primera ni será la última vez que estemos con la diputada Fabiola porque en su agenda de trabajo hay mucho por hacer y tendrá mucho que contarnos. Así es y sería un honor, me gustó, compartirles estas iniciativas y el trabajo que hemos realizado y que estamos realizando. Gracias, diputada. Gracias.